La viuda y su oveja de Esopo En un pueblo lejano, una viuda tan pobre tenía una única oveja, la cual decidió que era hora de trasquilarla y deseando contar con su lana de la manera más económica posible, decidió trasquilarla a ella misma. La viuda usaba las tijeras de muy mala forma, que junto con la lana que cortaba, le hacía mucho daño a la pobre oveja. Es entonces que la querida oveja tan molesta y con mucho dolor le dijo ¿Por qué me maltratas así señora? ¿En qué te puedo ayudar en añadir mi sangre a la lana? Si tú quieres mi carne, puedes llamar al carnicero, quien me matará al instante para ya no sufrir mucho, pero si deseas mi lana, tienes al esquilador, quien me quitará toda mi lana sin hacerme daño.